¡Van acá! ¡Activado, decime! ¡Listo! ¡Ay, ay! Ahí está. ¿Qué estabas haciendo del directo? Sí, yo la abrí, yo la abrí. ¡No, ahí se caga! ¡Historia! ¡Listo! ¡Suscríbete! Dan dan tan 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 ... Se llego? Ahí está Si, 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 si ... ¿Cómo no seas offrir este juego para que funcione? TODO POR LOS DELE MIERDA A NO TE PONGAS EN PUTA AHORA JUEGO DE MIERDA No me quieren reconocer el Justin a concha la hora Ya comenzamos con el efecto de canción Espera bol Ahí está ahí te veo Si pero no me han dado el Justin de vuelta No sé que donde Pero ya se leí como la otra vez Ok Que asco No sé por qué pasa eso Cuando estés jugando algún juego Se caga Es como el Justin dice Ay no vos estuviste jugando este juego Ahora cagate no te voy a dejar jugar otro juego Hijo de puta Es como en plan A ver mandame ahora Uy Dios me autoescuche La respira Bueno en una de las dos Esa es verdad Si voy a tener que reiniciar la compu como la otra vez Pero si recién la aprendí Que hijo de puta Cuando empieza el jueguito hay un pollo No me lo reconoce Que hijo de puta Tienes que reiniciar la compu Que hijo de puta No me lo reconoce Pero por qué No entiendo el motivo Esa es porque encima tuve todo el tiempo ahí Arrelada de transmisión Lo reconoce Ahí vengo Ahí vengo Ahí vengo Lo suelte de mi computadora de rápido Esperate Esperate Que Esperalo De desenchufar esto A mi no me vas a cagar No me vas a cagar Dos veces Yo estoy choto No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. 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 No, no. No, no. No. No, no. Lijo de puta. Espera, no podemos matar a este robot de mierda porque no Me quedé atrapada en el coso Uy, le agarré algo sin querer Te metiste adentro, ¿no es? Bueno, por lo menos llegaste Estaba re difícil, boludo Ya agarré la pelotita de culo, boludo No sé que por una vez, ¿qué onda es? Oye, por una vez Oye, por una vez Ooooo Ooooo Mmm, dejaba de pensar Está para molestar esa porquería, me parece Acá vende, acá, acá Querés que yo avance ¿Qué eres? What? No entiendo ¿Para qué es eso? ¿Ya está? ¿Sero todo? Sí ¿Qué? Wow Ay ¿Qué mentira? Ejejejeje Ejejejeje Como mierda se agarró esto Ah ya se ando de aquí No, que flot Se le va re cae Se le va re cae we Dale a me, se puede Cabe Bueno, lo mía me parece que Bueno Bueno, se serví de sacrificio para que te dé No, no llegué boludo Ay me cago Bueno, como voy a llegar ahi y yo no O no O no 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 Me parece que te analizando el terreno Su puta madre, voy Tío, que esperes Yo no veo Ahí está Reprofesionado Reprofesionado Te dejo que lo vayas a buscar Nooo Me pegó mi cabeza boludo Reprofesionado 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 ¡No, Brenda! Me auto mate, boludo Cuidado, güernos, cuidado Llamas a atención Es que eso quiero... Vení, vení Eh, bueno, no Aaaaah Me he mordido, pero no... Vení, vení, vení Pichichu, pichichu, vení Vení Vení, pichichu Ahí se quedó otra vez como ¡Ahí viene! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Está presionado conmigo! Oh, creo que ya está Yo creo que no probé ¡Jajajajajaja! ¡Uuuh! Me ve mucho de gracia el jefe, boludo Está llorando, está sufriendo ¡Ah, mira, sí está! Y dice si está poseído Sí, sí, está así como... Bien, pero... O no ¿Cómo no puedo ver? Me olvidé Me quedé sin hablas Buah, se escucha re zarpado todo Jajajajajaja ¡Clará la cristal antes de morir! Fue un sacrificio chino ¿Queré pelear con el gato? ¿Hay un gato ahí? ¡Uy! Que hijo de gato Ay ¡Ay! ¡Uy! ¿Vas a bajar venganza? ¡Ay lo mato el amigo! Lo mato el amigo Cuidado Si Cuidado que hay un... ¡Lo mato el amigo este! Oh my Oh la puta No mueren gato No mueren gato No mueren gato Por favor Abajo te borra Trato de cruzar abajo ¿Qué? Ahí Trato de cruzar ese camino Espera Ah Pará, pará guachi Está muy zarpado ¡Ay! ¡Está muy zarpado! ¡Ay! Dejame leer el patrón Ahora la cagaste porque ahora sale de abajo y de arriba ¡Ay! 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 No sé cómo hice eso ¡Ay! 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 No 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 Se me fue todo Se me fue A ver ya ¿Qué pasa? ¿Qué se fue? Ya... Ya... ¡Ya! Me encantó ahí ¡Ay la biche! Dios... Dios... ay oi ay esa mierda que esta ahi , me caga bol*** Ahhhh no dus riendo jajaja no llegamos muy lejos nooo he caido en el agua jajajajajaja ooo he quedado con la cara jajaja eso podia ser avarito aaaa jajaja silencio Ay, me caí la hoja Ay, mira, por poquito lo logro Ay, me suena el viento Ay, me suena el viento Agarré la estampa Ay, me suena el viento Ay, mira, mira, mira Ay, ¿no podés ver? Ay, mira Ay, mira, mira, mira Ay, mira, mira, mira Ay, mira, mira, mira Yo, cuando digo pasando Ay, re bien Estás bien tarada, ¿para qué harás? ¿Me empujaste? Si, te empujé Hice así Ah, este es el nivel Yo creo que estaba buscando la bolita esa No, si, yo también quería pasar No, si, yo también No, si, yo también No, si, yo también ¡No! No, si, yo también No, si, yo también No, si, yo también ¿Cómo llegaste hasta acá tan rápido? Ah, ya se acordó Porque morí, boludo Ay, yo hice la punta de control ¿No? ¿Y acá cómo? ¿Y acá cómo llegamos? No, no Ah, espera, espera, deja No, espera, espera, uy No, no No, no No, no No, no No, no No, no No ¿Por qué morí? Porque es sholo Jajaja Porque es sholo Es poca las esas Ahí está Ajá, ¿y ahora? ¿What? ¡Volveme! ¡Ay! ¡Tirate por allá! ¡Tirate! ¿Me tira? ¡Así como hice yo! Ok, van. Van, van, que evening Si no, si no, si no, si no Ahí está classic Vamos, vamos, ya sabemos. ¡Tire! ¡Saltá! ¡Fua! ¡Mastá el gato! ¡No! ¡Me caí! ¡Mastá! ¡Para! ¡Tenemos que matar al gato de Lord! ¡Grasco! Ay, ¿por qué estoy acá arriba? Porque yo te puse por allá, o sea, yo tengo lo que suyo Ay, yo quería agarrar la bolita de Stamper ¿Están cantando? ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Me da a ver que esto es por tiempo! Ay, puta Ay, ¿cómo era acá? Este, agarré lo que quería ya Vamonos, vamonos a la mierda Bien, esta hay que empujarla Y esto Empujalo Sí, ahora yo como Volvé, Brenda Volvé, Brenda Ahí está Dale, rápido, rápido No Concha No Se retrabó No sé cómo hice eso Agh Grrr Me morí ¿Qué? ¿De dónde vino eso? ¿Para quién está tirando? Ah, el gato allá arriba, tenemos que matarlo así así No, tenemos que matar el gato de arriba así así Espera, matalo vos, matalo vos que yo voy a Matalo, matalo, matalo ¿Murió? Sí Ahí está Vamos Bien Bien, esto hay que estirarlo Cuidado, ahora sí Anda para allá o Para allá, ¿dónde? Para el fondo, ¿dónde está el cristal? Anda Dale, dale, dale A ver Ahora corre Esa Corre para el otro lado, corre, o sea, corre para el cristal, corre para el cristal ¿Dónde está el cristal? Salí ahí Esta, baja, 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 corre para el cristal, no, no, para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado, es eso, corre, corre Tenés que, yo entendí lo que es, hay que correr para el otro lado nada más What the fuck Le chupo, huevo, viste que ya pasa arriba Ouch Este se oye a la concha de su hermana Me morí, pero me lo lleva el hijo de puta Oye, voy a matar a ese gato de Lord Chao ¿Vos vas a agarrar la cosa? Ahí agarré No, no Eso es Dejado Aaaaaaaaaa ¡K Mierda Bat, ¿por qué me choco contra el coso? Bien, espera Ahí está, ahora yo hago esto Bien Esa ¿Y ahora? Tengo que quitar esta, así voy No vuelvo Ahí está Ay, me morí Me mato Queda un cristal todavía Quedan dos cristales A ver, me pongo, me cago T scrap Eso es tiralo Hay un cristal y abajo Uy ya fue a la mierda Vamono Ah hay que apagar lo que está acá Si Brenda Apagalo Ah Brenda Mira te voy a mostrar la graciosa Voy a mandar a este gato a la verga Buah no llegué Ahí estaba matado No llegué a la hija de puta Casi va al lado verga Ahí va. Ahí va. Ahora para, para. Quita esa. Hay que apagar las porquerías todas las cabras. Sacar las cosas. Para que esta mierda. Las apagaste? Si. No, no, no. Como mal, saca eso. WTF? Eso. Nada, me voy a morir. No es para el otro lado? Con el... Subiste arriba, arme del... Ahí. Ya. Ah, mira. Ehh! ¿Qué mierda pasó de aquello rado? Pone... Ya sé qué hacer Ahí está Ah, sí, teletransporta a Terreno Para abajo, para abajo, para abajo Lista Pasa para otro lado Lista Lista Olé Guau No, Brenda, justo me entrabas Y bueno, qué sé yo, yo iba corriendo y vos te metiste ahí Pase todo pero me caí en el agua Hay una trampa ahí, cuidado, hay una trampa, hay una trampa, hay una trampa, es una trampa, es una trampa Es una trampa esa No importa, no importa, no importa No importa, no importa Ah, ya me descansó la pierna Ya, me descansó la pierna ¡Brenda! ¡Sube! ¡Sube! ¡La cucha! ¡La lora! Agarré el cristal, Brenda ¡Brenda la cristal! ¡Olé! ¡Viva! 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 ¡No me la rechó esta! ¡Ey jejei jeje! ¿Qué? Te empujé de harto ahí ah espera a este gato se lo matas pinchale debajo, pinchale debajo pincha el puente, pisa el puente, pisa el puente o baивает ya que el ultimo ¡Vale! No veo la salida, no veo la salida Perdimos ¿Por qué aquí te perdimos, boludo? ¿Dónde mierda está, boludo? Espera, 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 déjame pensar Activa eso, ahí está Explota 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 ¿Cómo era para explotar? No importa No importa No importa No importa Está bien, no importa Me caí en el agua, caí en el medio de los dos Me canto No importa No importa No importa No importa Banca, 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 que hay que pisar el botón de arriba Ahí está, ahí está, ahí está Ahí se mata a sal Mira Apago esto Ahí está Gracias, vamos Bien, déjame pasar mi primera Bien, déjame pasar mi primera Me estoy dejando pasar Déjame pasar mi primera Acá quiero agarrar el de abajo O así quiero agarrar el punto de control Llevo Si llego Ahí está What? Vamos a arena No me acuerdo de cuando fue Ay dios, no veo Que me anda que ve, wtf Venga pega porque te pego un string en la cabeza ¿Qué? Ahí te están escribiendo Venga pega porque te pego un string en la cabeza Tu mama slayer, creo que yo soy quien es ¿Quién es? No sé quién es Ay la concha Es que el bicho de mierda Abre No Dale Brenda Ah perdón Ahí está, me revienta Ahí está Ahí está Voy Ahí va Espera que hay que agarrar la... Ya está, no importa No importa, no importa, no importa Igual no importa, no importa Mientras que tengamos el punto de control Bien, llegué al punto de control Ya apague la maquinita esta Gracias di, hablo Ahí está, bien Voy por allá, muchísimas gracias Ah Ah, pero me encendiste Me encendiste tú esto Yo no lo encendí Y vos me encendiste, boludo Cuando te chocaste Con tu cabeza, te atará Vamos, vamos, vamos No, el él me saltó Vamos 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 andas por el punto de control y yo voy por la esmeralda Esa, 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 anda avanzando, anda avanzando Que tengo que tener a este nivel del mierda ¡Oh! Punto de control Acá está el perro de mierda Uno va a tener que... Uno va a tener que hacer de carnada Pfff Pfff Po... No tengo ganita, boludo Ahí voy a ir ya ahí voy a ir ya No 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 Ahí está Oiev Prepáutida Estera encarnada, boludo Y ¿Qué pasó? Es mi dedo favorito. Y luego me haría como los huesos y me golpeaba el camino. Pero no soy tú. Y no eres los huesos. No, señoras. Tú eres la definición de los huesos de los huesos. Y hablando de eso, estos huesos son realmente bizarros. ¿Por qué están aquí? Quiero decir, tengo mis teorías. Quizás son alienígenas de otro mundo. Quizás sus experimentos genéticos han ido a la vez. ¿O podría ser que eran los huesos normales? Los huesos normales que evolucionaron en los huesos malos y malos que vemos antes de nosotros? Los huesos de los huesos malos. 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 Creo que todos necesitan chicas. Yo soy un cat, ¿sí? Yo soy grouchy, ¿sí? Yo me gusta correr todo el día y hurt a la gente. ¿sí? Pero no las tomes malo. Aunque sassy y lazy de la naturaleza, los huesos malos son muy crafty. Huesos malos. Los huesos malos. Los huesos malos. Los huesos malos. Los huesos malos. ¿sí? En esa nota, este todo teatro es como una maldita broma. Pero ¿cómo se siente tan malo? En un momento, este teatro era un lugar agradable. Con flores en cada vaso y los rostros en todos los ojos. ¿Puedes creerlo? Yo no lo creería. Y no lo creería. ¿Dónde me decir eso? Si no lo creería. ¿No hay depresión? Puedes poner un endo a esta maldición Que carajo acabo eh Ahora tengo que avanzar Ok, tengo que venir acá Caliente, caliente Dios frío Que hay acá Ah mirá, te da una vista Mirá, recién me di cuenta de que te da una vista previa del mapa, mirá Si Aquí está rada Si Aquí está rada Esta lado está todo cerrado Si Esa está llena de prisioneros, dice ¿Ganés tomlo de verga te fuiste? A la shop Tengo 227 diamantes ¿Qué te dio? ¿Qué carajo me dio? No sé Me mostró como algo amarillo, pero no sé qué carajo es Ahora me dio algo verde What the fuck Abajo son las cabecitas Si, yo quiero... La circular, a ver qué tiene Hijo de puta Hijo de puta, te cobran de... De a 10 te cobran Mirá, me dio uno con mascarita así de peleador de... Jajajaja 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 Qué lindo Ay, mirá ese En el cielo, mirá Jajajaja Ajajajaja Oh, mirá Mirá, mirá el pelo Tiene pelo Ah, mirá ese Mirá, mirá Ah, mirá ese Mirá ese Jaja, un balón Viste Jajajajaja , una de las cosas que... Aha ¿No? Oh, mirá ese Jajaja Jajajajajajaja Jajajajajajajajaja Ahí está, voy con este Espera, quiero cambiarme la... ...la cosa Los triángulos son muy feos Oh, mira eso No tengo más plata Pero bueno A mi me queda 67 Eh... No, yo gasté todo mi dinero En el bajo, lo presiono en el primer lado Espera, vamos a cambiar unas cosas Seguimos de acá ¿Amigos? ¿O no? No, podemos cambiar de... Ah, sí, podemos cambiar ¿Cómo cambiar? Configuración del jugador, te vas Ahí está Ahí está Esco de guachi, no me deja... Solo son eso Cambia... Arriba, cambia ante tiang ... ... ... ... ... Venga Venimos de dar solo macho Espera, espera Ay no de puta Quiero por ahora no Vaya aplaude Luego están como en plan venimos a dar solo guacho Eh guacho que te pasa? 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 Quiere pilar Acabas mi rana jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Aaaaaaaaay yo quiero que caigas ahi Ok ya, ya, cual seguimos Y tenemos que seguir polé Vamonos Ti-ti-ti-ti-ti-i Estar acá, a ver mi Jeje, arrepandicero What? y esto? Oh mira What? Ah, espera, ya se, ya se Bueno, pero descubrí que había que hacer Ahí está, ahí está Ah, pero igual hay que Ahí está Ayúdame, infeliz Dale Ahí está, gracias Gracias Ay, no te caes Ay, no te caes What? Trae la piedra, es asquerosa No te caes Lo que hizo no hizo nada No te caes No te caes No te caes ¿Como le hace mora? Ah, ya se Pisa Ah, no, espera, espera, no, no Ah, descegué Ahí está Ah, descegué Ah, descegué Uff, esta mecánica muy difícil Ah, descegué No, me mató la piedra Ay, espera Espera, espera, pisalo con la... Ah, espera Buah Veo, voy a matar, veo 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 Aaaaaa ¿Muere? ¡¿Qué?! ¡Ay la puta que lo parió! ¡Ahhh! 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 ¿Cómo mierda agarras eso? ¡Así! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay la puta que lo parió! ¡Ahhh! ¡Uy! 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 So, so, we malotes! ¿Tara acá vinimos? No. No. ¡Ahhh! jajajajajajajajaja ay Greg, que chotas se supone que podemos pisar esa y como viste que aca te aparece para pisar ah no hay un tele por el otro lado por eso espera tengo que llegar dejame espera para para bueno vas activarlo entonces No, tengo que ir yo para allá No, van a caer, tengo que ir yo para allá Subite arriba mía ¿Qué onda con esto? Agarra la piedra y quítala ¿Y ahora? ¿Y ahora? No sé, llevársela Ay no, que estúpida que soy Creo La piedra se fue para el otro lado para pisarla Está pisando, Brenda Sí, esto le está pisando Oh, qué clase de ring es este Ponerle ring muy zapado No, qué tarado ¿Qué pasó? Yo no me muevo de acá Tengo el cosito Si llegó a morir Le cago mi sombrerito Tiralo, Arne, tiralo Alzalo Tiralo, tiralo Con salto creo que lo tirás Eso fue Hay algo más allá me parece Sí, anda por allá No ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo la mierda esa te empuja? Nunca te empuja Qué mentira Es una cosa re falosa La otra Buah, ¿cuánto? Nos faltó Nos bastaron tres Te agargo minutos que busco algo para comerme Mientras fijaste hasta donde puede llegar Tengo que tirarte Ok, voy para allá No se puede, boludo Te recae Viste que dice que hay que tirar Es casi imposible ¿Crees que hay? Yo te tiré Te tenés que morir Tiene que acá, boludo Es casi imposible Para, para, para No, no La vamos a juntar Párate el lado mío Dale, dale, dale Palate Tira, tira, tira ¡Valá! ¡Ahhh! Acá necesito ayuda De vuelta Te tiro No, para, para, para Volve, volve No, no En la vez en los lados...! ¡Saltá la vuelta! F siblings ¡Pará, para! ¡Nole squirrel! Jajaja No levantame levantame y y y la fuerza y y y y y y y ah 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 en esto quedó allá el gozo encima ah 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 allá abajo está la cosa del gato es ah es como se supone que llega wey ah ah es que maté a ese gato orenda y como lo matamos ah 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 Imaginemos que están los dos abajo, así uno tira al otro Listo Listo Wtf que te voy a disparar Uy perdone Como mierda era para que yo tire el No ya se, lanzame para el otro lado Como? Lanzame para el otro lado, ahí esta Ah Otra vez Ahí esta Que murió Vamos a poner a raso de abajo No 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 Para Para Oh ese gato de mierda Bola Bueno Por lo menos a raso Igual creo que hay que ir por ahí encima me parece Si hay que ir por ahí, creo Si hay que ir por ahí, creo Ay Ibas a arribar de la mierda esa me parecía No 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 Me quemo el pancito ese de mierda, boludo Yo pensé que iba a morir el pan cuando le agarro la azar Se quema, se tosta en la hijo de puta Ahí voy yo para allá Bueno, iba a tratar de llegar Ah, murió el pan, mirá Sí, murió, porque yo me corrí, pero igual Ay, no, qué mal que la hice Uy, casi ¿Querés subir para arriba, Arenda? No, soy para arriba, Aguila ¿Querés ir para el otro lado y ver si nos olvidamos algo? No, yo creo que no nos olvidamos nada Ah, había tiempo Quería alcanzar a todo tiempo El pan quería, no quería agarrar, boludo Ah, mira Ah, mira Ah, ya Ah, para Para que te va a pisar Mira el cartel, guy Cuidado Regale No mueren No mueren, la gata Espera, espera, espera A ver si Uy, no puedo pasar, boludo Tirale algo, tirale, tirale Tirale el otro Mirá Por pasca, boludo Mirá, mirá, mirá Como, mirá No, eso es porque a la mato le da igual si mueren de lo suyo No, eso es porque a la mato le da igual si mueren de lo suyo No, eso es porque a la mato le da igual si mueren de lo suyo Noo Noo En vez de reírte, ayuda, mijo Ok, voy Me puccio tuyo Ay, me favad我覺得 que eso se rompe Ah, camina, camina Brenda, camina ¿Cómo? Camina Ah, si camina Ah, pero Si no puede Tiene que pasar por el medio Dale, dale, dale Dale, dale Dale, me quedé sin el doble salto Dale, pollito, señala Dale, dale 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 ¿Sodan que estan yendo las piedras? ahh son las mismas! Son 3 nomas Eso le hiciste de harta Eso le hiciste de harta Eso le hiciste de harta Ande a bala Que va a hacer WTF Espera, quiero hacer algo Mira, mira, mira esta brenda Mira, mira, quedate quieta Mira esta brenda Quedate en la nube Inteligencia ¿Como llegamos a ese que esta abajo? Jajaja 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 A ver ahora Creo que había otras cosas Había Ah si, faltaba una Bueno, faltó uno Que asco Ay dios No pierdes la esperanza No pierdes la esperanza No pierdes la esperanza No pierdes la esperanza Uy Ah, a desactivar A ver que pasa Ah mira No, no vas a llegar No, no vas a llegar, oh si, a ver Me cae en el agua Jajaja Podemos llegar al lugar donde el jugador no está programado, viste con esa técnica que inventamos No, oh casi, casi, casi ¿Te reté? ¿Qué hiciste? Ahí Llega Fuuuufffuuuuff Toma una rana Toma una rana hijo de puta Ah me quemé Jajaja Morima todo eh Faa tu rana ataca cualquier mierda eh Es un peli Me pasa a mi Coloqueme el gato y Morima Agarrole a mente oriente Que? Que? Si llego aves si llego No puedo entrar por aca? Como mierda hago para entrar ahi? No puedo bol*** No llego Venieron Espera Creo que tengo una idea Ah no Pasa que si llego a esta piedra No voy a poder hacer más nada Saltá arriba de mi casa No lo puedo hacer A ver! Esto re mal puesto esa cosa como mierda Espera, sube arriba mío WTF No, no agarre la piedra porque se la vamos a necesitar Sube arriba mío Voy muy rápido Ahí, empecemos a saltar Ahí está Lo agarré Qué mal ubicada que está esa porquería ¿Dónde va la piedra esta? Uy, ¿dónde fue la piedra? Salió por acá Acá tenían que venir las piedras, creo Creo que sí Es que hay una cosa Ahí está la piedra No, no puedo saltar No, tenés que lanzar la justa Volvió ahí Ya sé qué hace, Kru ¡Ah! Lo hice de harto, ¿lo viste? ¿Cómo mierda hiciste? Ahí traje la traje de harta ¡Saltala! ¡Tirala! 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 ¡Tirala para el otro lado! ¡Tirala! ¡Saltá! ¡Tirala de vuelta! ¡Tirala! Tira la salta, salta, agarrala, tira la Tira la salta, agarrala, tira la salta, agarrala bien, bien boh, que miedo la calla tuviste que quedar todo por inteligencia no, que me equivoca, boludo hay un cerro, de asquilados, está arriba los pinches jueputa, jueputa murió bueno, tiró la no, no puede ir Ya... Cerro del cerdo de Inflamundo... Me maté a una... Me maté yo también pego... ¡MIRALO! Están todos muertos... Mira, me muestra que hay que hacer con el cerdo, pero no... Hay que llamar la atención... ¡Ah! Ahí está... ¿Lo puedes montar? Sí... ¡Ah! Aguantan los pinchos... Sí... ¡Ay, qué su... Verga... Ah, bueno... ¡Ah! 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 A ver, a ver Allá arriba hay un... ...coso... Tomás... Me la llevé, guach No hay nada acá, me cago PORGA SUBOYER Chima, tiene gato asqueroso ese ahí Estaba por molestarme, wey Como mierda subis PORGA SUBOYER PORGA SUBOYER PORGA SUBOYER Allá arriba hay uno Y de acá por acá hay otro ¿Vos vas a ir por el otro de allá? Me estoy quemando, no llevo Allá está, no sé como mierda PORGA SUBOYER PORGA SUBOYER PORGA SUBOYER Te espero acá PORGA SUBOYER Jajaja AHHHH 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 AY ME MORI Jajaja Jajaja Me cae Me cae Miren los controles Estoy muy derriado Me cae bien La rana Te necesito acá Tuve fe que vaya a buscar el otro Me cae bien ¿Dónde va la rana? Quién sabe ¡Viene por mí! Oh no ¡Vola! Mira como mierda voy para arriba El pan indestructible ¿Qué? ¡Morirte! No muere más el pan Es que el oso este Ahí está de morir, de morir Pichichu, Pichichu, vení, vení, vení Pichichu Pichichu No, no puede subir, me parece No, no puede subir, me parece No, no puede subir Que chatas, fue la forma de llegar con el cerdito Achan, ¿cómo me era la cima? ¿Y si quedas bien al bordecito? Ah no Lo que se me ocurre es que salteamos amantos justo los dos Para entender lo que queres, espera que lo van acá, van acá, ¿Lista? Espera, ¿Lista? Ahí va, a la una, a la dos, voy a saltar, ya. Trata de hacer más inteligente. ¿Y qué hay abajo? ¿No hay nada? No sé, espera, a ver, salí, salí, bolio. Una vez que no llega es el tema, ahí está, para. No, no, si, 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 pebra. Es que igual creo que no vas a poder, eh. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Igual necesitamos alas cabrón Necesitamos alas para agarrar la cosa que está ahí Ay que pena Poncha Ah Acá está Ah 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 Yo me quedo acá Creo que ahí se abre ¿Dónde querés que vaya? Arriba 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 Bueno en cualquier lado porque ahora está abierto todo No pero yo me salgo y se abre allá arriba Ah pero allá Ah sí 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 Podés pasar porque está pisando Yo dejé la caja Ah pero está la otra mierda No 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 Pero viste para volver allá por aquellos lados Viste que nos faltó un cosito Ah no 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 ¿Qué hacemos? Dale ¿Volvé? No 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 si no tengo alas Por eso te dije a tavo Volvé Ahora como volvo Espera salta Espera 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 Si ahora se puede saltar Ahí está Saltá y yo la desactivo Así que haz ¿Listá? Espera 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 para que quiero calcular el timing No retabe No es que no se cierra cuando vos estás acá No volvé Para No se puede volver Ay no Ah Ahora me pasó acá No no se Ah espera, voy a agarrar las alas ya que esta Por eso te estoy diciendo, ahita dale 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 Ahí volves Ya me he saltado, he saltado del otro lado Oh perdiste, ves? Si, ya se, ya se, ya se, ya se esta Dejame pasar Ponele Jajajajajaja De aquello lado de mi Acá hay que estar lleno... ve eso lo que... No es tan fácil... No es tan fácil... Ahí está... Chau, a la mierda... Listo... Creo que gano faltó, creo... No es tan fácil... Bien... Está bien... Qué basura... No es tan fácil... Tirame, tira... Nada más al borde ponete... Puede ser que te quemé al borde... No es tan fácil... Por lo menos... Otra vez... Espera, espera... Ahora... Bueno... Ahora... Te tiré re bien, wey... Espera... Para... Ah... Igual que voy a tener que morir... Porque hay un cristal de abajo... Ahora... No... Ya... Ojo... Jajaja... Uy no Uy el dos Ya agarramos tres Eso es todo Ah espera espera ahí te hago el camino El de abajo Me morí boludo Hay agua Ni nada ¿Y ahora? Hay que ir al otro lado What? Esta nube es intangible Jajaja Fua dos veces Jajaja 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 Ahí va Toma comete este Uy jajaja 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 Uy te sabes gustita eh Jajajaja Se van como 13 que... ¿Y ahora? A ver tirame Ayúdame no hit Para Oh ¿Y ahora? Oh Bueno, de esto lo veo ya está Agarré la cosa No sé si falta otra Ernesto, dame Oh, está la roca esa de mierda No dejes, hijo de puta se debe subir ¿Será? A caer Esperá, esperá, esperá A caer, esperá A caer, esperá A caer, esperá Hay que ir del otro lado Sí Sí Ahí abajo hay una cosa Hay un perro ahí abajo No Ese perro es inmune creo No No No, Ernesto Ahora yo no puedo morir porque llevo la cosa, ahora sí que quedaste vos sola Necesitas al cerdito Sí Llama al cerdito con LT Ahí va Ahí va Ahí va Ahora, subíte ¿Y ahora? No, tenías que haber saltado No, tenías que haber saltado we Allá arriba hay un Vos andá con el cerdito andá ¿Y cómo subo? Y saltá Ah Arriba hay un plus Ahí está Listo, creo que no hay más nada No No ¿Y la salida dónde está? ¿Y la salida dónde está? Ando y chotas y dónde la salida ¿Dónde está arriba? A ver No No, ya está la salida Me voy a matar boludo Ahí es el tecos ¿Qué? 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 Es un besito ¿Qué? acá está llama al cerdito así gritando subí al cerdito acabamos de entender como pedir auxilio al cerdito oye no no pasa eso una me cago viste por el momento lo dejamos ya lo llenamos toda la parte de abajo ok lo dejamos un montón yo si mai ha es no no ¡Gracias!